Virginia. De veras que es todo, Carlos Alberto. Tu papá no está bien de salud y me preocupó cuando me lo dijo. Dime de una vez lo que sea. Primero que nada, quiero advertirte que si quieres conservar tu trabajo en esta casa, no actúes con mis hermanas como si fueras su juez. No sé de qué me hablas. Ni Raquel, ni Violeta. Te soportan porque te inmiscuyes en todo. Así que más vale que te hagas de la vista gorda sobre lo que no vale la pena. Habla claro. ¿Por qué me lo dices? Le comentaste a Violeta que los ricos somos unos estúpidos. Los que no estudian. Los que no se aprovechan de las ventajas que ofrece el dinero para destacar, para sobresalir, para hacer algo por sí mismos. ¿Algo? ¿Algo? ¿Como qué, Virginia? Algo como un buen médico, un ingeniero, un abogado. Todo eso se estudia precisamente para tener dinero. Y nosotros ya lo tenemos. Mejor dejemos esos esfuerzos a los que de verdad lo necesitan. Virginia. ¿Qué hay entre mi padre y tú? No entiendo tu pregunta, Carlos Alberto. Mi papá te toma demasiado en cuenta. Siempre ha sido así, trabajo para él. ¿Y solamente por eso te distingue tanto? Solamente por eso. Ya sé que piensas lo mismo que tus hermanos. Sobre todo, Junior. Según él, a mí me interesa tu papá y también me interesas tú. Como hombre, quiero decir. ¿Y mi padre? ¿No te interesa como hombre? A don Rodrigo solo lo veo como un padre. Como mi protector. ¿Y yo? ¿Ya no te intereso como hombre? ¿Ya me olvidaste, Virginia? ¿Por qué no me explica qué es lo que sucede? Hay muchas cosas, Agrario. ¿Y no puedo saberlas? Por supuesto que sí. Primero que nada, voy a morir. Ay, no, por favor. No diga eso. Usted no se puede morir. ¿Qué sería de esta casa sin usted, don Rodrigo? Ya tengo todo contemplado, Sagrario. Ok, por lo pronto me voy de viaje. ¿Cuándo, don? Nada más tardar en... una semana. ¿Y cuándo regresa? Lo más probable es que únicamente regresen mis cenizas. Hace mucho que te olvidé, Carlos Alberto. ¿Estás segura? Completamente. Lo nuestro no fue más que una ilusión de jovencitos. Algo sin importancia. Para ti solo fue eso. Y para ti también. Lo dices como si estuviera segura. Yo te tomé en serio. Estás mintiendo. Nunca me tomaste en serio. Siempre fui un entretenimiento para ti. ¿Tan grave está, don Rodrigo? Condenado a muerte. Dios bendito. Pero no te preocupes, Sagrario. Esta casa no se irá a pique por mi ausencia. Ya tomé las medidas necesarias. Virginia va a salvar a mis hijos. Ay, don Rodrigo. ¿Usted cree que la pobre Virginia podrá hacer algo si usted faltara? Sus hijos la odian. Lo primero que harían sería echarla de la casa. No podrán hacerlo, Sagrario. Tendrán que respetarla. Porque Virginia se va a convertir en la madrastra de todos ellos. Voy a casarme con ella. ¿Sabes, Virginia? A veces pienso que fue un error que hubiéramos terminado lo nuestro. No. Fue mejor así. Nunca me quisiste. ¿Tú sabes que sí, Carlos Alberto? ¿Y de verdad? ¿Ya no me quieres? Virginia. ¡Déjame! No voy a permitir que vuelvas a jugar conmigo. Suéltame, por favor. ¿Me rechazas porque está de por medio mi padre? ¿Eh? Piensa lo que quieras. Entre tu papá y yo no existe nada pecaminoso. Pero si tú crees lo contrario, no te voy a sacar de tu error. ¿Tiene mi papá en la casa? No, Raquel. ¿No dejó un cheque para mí? No. Ay, qué lata. Mi papá siempre tan olvidadizo. Tenía que dejarme el cheque para el coche nuevo. Olvídate de ese coche, Raquel. Tu padre no te lo va a comprar. ¿Qué dices? Lo que oíste. ¿Te lo dijo él? No, pero yo lo sé. ¿Cómo te atreves a responderme tú por mi papá? Es el colmo. Te estás pasando, Virginia. Te estás tomando atribuciones que no te corresponden. Te adelanto que en esta casa van a ocurrir cambios radicales, Raquel. Quizá algunos muy desagradables para todos ustedes. Cuida el coche que tienes que todavía está muy bueno y olvídate del otro. Eres una insolente igualada. Di lo que quieras. Yo solo te prevengo. Lo tomas y lo dejas. ¿Y quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer? Nadie. Entonces, no seas metiche. Bueno, si no me crees, habla con tu papá, pero no vas a lograr nada. ¿Te atreves a hablarme así por culpa de él que te ha dado alas? Pero tú no eres más que la institutriz de mi hermano, Memo. Y quiero que sepas que aquí tus días están contados. Yo no estaría tan segura, Raquel. Sé lo que digo. No falta mucho tiempo para que te hagamos salir de esta casa para siempre. Bueno, eso habrá que verlo. lo veremos. A menos que... A menos que... ¿Qué? A menos que te hayas convertido en la amante de mi padre. A buscar a Ernesto. ¿Qué se le ofrece, joven? ¿Eh? Está sublime. ¿Para quién es? Para Virginia. ¿La de la casa de los Junqueras? La misma. Necesito que se lo hagas llegar sin que nadie sepa que se lo mando yo. ¿Entendido? Llevamos mucho tiempo discutiendo y ya te dije que puedes pensar lo que quieras. Yo tengo mi conciencia tranquila. No te creo, Virginia. No te creo. Lo que se llama nada. ¿Cuándo llegaron? Nos acaban de dejar con Hermoso en la puerta pero no dijeron para quién. Déjame ver. Para la mujer más bella de esta colonia con la esperanza de que algún día se fije en mí. Un admirador anónimo. Ay, ¿quién será? ¿Sabes, Raquel? Presiento que esas flores son para... para Virginia. ¿Pero qué tonterías dices, Sagrario? Claramente dice para la mujer más bella de esta colonia. ¿Quién otra puede ser más que yo? Me las digo a mi cuarto porque sé que son para mí. ¿En qué estábamos cuando llegaron las orquídeas? En que no importunias a tu papá pidiéndole dinero para un coche nuevo. ¿De veras me lo dices en serio? Completamente en serio, Raquel. Y también puedes decirle a Carlos Alberto que no cuente con la moto de carreras. Ah, precisamente aquí lo tienes. Díselo tú misma. ¿Qué pasa? Que te lo diga ella. Hasta luego. ¿De qué se trata, Virginia? ¿Qué tienes que decirme al parecer desagradable? Dime lo que sea. Solo que te olvides de tu motocicleta de carreras. Papá ya me había dicho que me la compraría. Pero ahora dirá que no. ¿Y eso me lo mandó decir contigo, Virginia? No. Pero no le importunes con exigencias. Tu papá se va de viaje. Con más razón, que me dé para la moto antes de irse. No te va a dar nada. ¿Por qué? Digamos que yo no quiero. Mientras tu papá esté de viaje, yo me quedaré encargada de administrar la casa. ¿Y por qué tú? Porque tu papá se lo decidió. ¿Y el dinero también lo vas a manejar? También. Por eso empiezo mis funciones negándome a dar dinero para gastos superfluos. Lo siento, Carlos Alberto. No embalde, Raquel. Raquel está molesta contigo. Nada más que a mí no me vas a poder quitar el buen amor. Estoy contento, Virginia. Hoy mismo voy a ir por mi moto de carreras. ¿Ya la pagaste? De sobra sabes que estoy esperando el cheque de papá. Y de sobra sabes ahora que no la vas a tener. ¡Suéltame! Hoy escúchalo bien. Hoy voy a recoger la moto y voy a pagarla con un cheque que tú o mi padre me van a dar. Y cuando la tenga, tú vas a dar la vuelta conmigo abrazándome. No es a mí a quien dices que lleva. Mejor lleva a Navella. Ah, celosa. ¿Celosa? 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 Lástima que no sea de mi misma clase. Qué bueno que te encuentro, Junior. Te traigo una noticia desagradable. Tu papá se va de viaje. ¿Y eso que tiene desagradable? Se va por un tiempo. ¿Y sabes a quién nos deja para que administre la casa y el dinero? A Sagrario. ¿No? A Virginia. Nos deja en manos de Virginia. No me tardo, Filimon. Usted. Hola, Virginia. ¿Me permites acompañarte? Sí.